Miguel Miqueo, en la picada de los viernes. Miguel, ¿y en el campo usted colaboraba con actividades agropecuarias, que era ganadería, era siembra... Bueno, mi papá y mis tíos tenían no solamente ese predio que habían comprado mi abuelo en 1924, sino que arrendaban dos campos más, o sea que totalizaban unas 400 hectáreas más o menos. Pero yo nunca... Bueno, labores muy pequeñas, ¿no es cierto? Primero, bombear el agua para los toros, por ejemplo, darle comida a las gallinas de plantel que tenía mi papá, ayudar cuando sacaban la miel de las colmenas. Ah, ¿también apicultura? Sí, sí, sí. Ah, era... Sí, había bastante completo, ¿no? Porque mis padres y mis tíos eran bastante industriosos en ese sentido, ¿no? No eran simplemente, qué sé yo, bueno, por no minimizar a nadie, pero hay gente que nace y crece haciendo siempre lo mismo. Ellos trataban de innovar siempre. Qué bárbaro. ¿No es cierto? Miguel, ¿Miqueo es apellido español? Vasco. Vasco. Y el, digamos, el verdadero apellido es Miqueo con K. Ah. Pero después, por ley de la España finisecular de los 1800 y pico, se prohibió la letra K porque no integraba el alfabeto español o el castellano. Entonces, esos apellidos se convirtieron a Q. Correcto. Entonces, mi apellido es con Q, pero originariamente era con K. Era con K. Sí. ¿Y quién de su familia, quiénes fueron los que vinieron del País Vasco? Bueno, en principio fue mi abuelo siriaco, Miqueo, ¿cierto? Que tuvo una familia bastante numerosa. Después vinieron sus hermanos, tres más, ¿no es cierto? Que también una prole bastante numerosa. O sea que hay Miqueos que somos plaga en algún sentido, ¿no? Este, mi abuelo vino, se radicó en Lobos, provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Y al tiempo vino acá a Tandil y nunca más se fue de acá, ¿no es cierto? Después trajo a mi abuela, que era de novia, la novia que había dejado en España, ¿no es cierto? En Lecumberri, una población cerca de Pamplona. Y bueno, ahí tuvieron varios hijos, cinco varones y una mujer. Y este... Y bueno, ahí es un poco la historia, el comienzo de los Miqueos. ¿Y su abuelo, el que viene del País Vasco, también allá se dedicaba a la parte del campo? No, el abuelo, como tantos otros inmigrantes de todas las nacionalidades, de la Europa Central y sobre todo también del Oriente Cercano, Arabia, Palestina o Líbano, eran productos de la miseria de esos años, ¿no? Y este... De todas maneras, mi abuelo, por ejemplo, tenía el peligro de que lo convocaran a la legión extranjera, en África, y antes de que sucediera eso, decidió emigrar. No recuerdo si dijo el año en el cual vino a la Argentina. 1897, 98, más o menos, no tengo exactamente la fecha. Sí, sí, pero por ahí, por ahí. Sí, sí, sí. ¿Tuvo posibilidad en algún momento de ir al País Vasco, usted anduvo por Europa? Sí, yo tuve la suerte de conocer la casa de mi finada abuela paterna y el caserío, sin ubicar exactamente la casa, son 10, 12 casas, de mi abuelo paterno. Sí. No tanto tuve esa fortuna con la casa de mi abuelo materno, que era de Leisa, es un poco más al norte, para el lado de San Sebastián, pero no mucho más lejos, ¿no? La busqué, la busqué por todos lados, pero no la pude encontrar. O sea que estuve en la ciudad nativa de él, pero no en la casa. No en la casa. Hay mensajes que han llegado, Miguel, para usted. Ah, muy bueno. Así que Cecilia nos lo va a leer. Los acreedores, ¿no? No, acreedores, no. Fíjese tranquilo. Lo filtramos. No, eso lo filtro, eso lo filtro. Un saludo muy grande al aeromodelista Miguel Miqueo, de Pepa, la esposa de Pipe Romero. Oh, un beso grande para ella, un beso muy grande. Divina. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, si quieren comunicarse, ya seguimos charlando con él en el próximo bloque, Miguel Miqueo. Bueno, estuvo 20 años casi fuera del país, por eso dirá, mirá, ¿qué es de la vida de Miguel? Dirá alguno que lo está mirando ahora. Sí. Claro, hace 20 años estuvo fuera del país y ahora está viviendo nuevamente aquí en Tandil. Así que si quieren comunicarse o quieren dejarle un mensaje a Miguel, lo pueden hacer al WhatsApp, agenden el WhatsApp, que es el 24 94 062 800. Ustedes ya lo saben, la mayoría lo tienen agendado, pero si no lo tienen agendado, 24 94 062 800 si quieren mandarle un mensaje para Miguel Miqueo. Hacemos la pausa y ya seguimos charlando con él. Ya seguimos charlando, seguimos en la picada con Miguel Miqueo, este hombre, bueno, muy conocido acá en Tandil, pero hace 20 años que anduvo recorriendo un poco el mundo, viviendo en distintos lugares que ahora nos va a contar, pero muchos lo recordarán del Banco del Fuerte, del municipio, porque fue director de prensa. ¿En qué años Miguel fue director de prensa con Sanateli? Desde el año 91 a finales del 97. Claro, unos cuantos años. Ahí lo conocimos, bueno, uno trabajando en Radio Tandil, ahí lo conocimos a Miguel, que era el... hay mensajes que ahora los vamos a leer. Y antes del Banco del Fuerte, ¿alguna otra actividad? Bueno, siendo bastante jovencito, trabajé en la agrícola ganadera, una casa de remate de Hacienda, donde ahora está el Banco Columbia, Pinto 629. Y bueno, después me dediqué sin gran fortuna a actividades personales, hasta que trabajé después en el... todavía no era el Banco del Fuerte, sino era... La financiera. Financiera, exactamente. La financiera del Fuerte. Y estando en el Banco del Fuerte, me convocaron de apertura independiente para... bueno, ahí conocí a Sanateli, bueno... ¿Rubén Madarieta lo habrá convocado en uno de ellos? Sí, por favor, es un gran amigo, que lo lamento tanto que no esté con nosotros, pero es un tipo... él y Eduardo Gentil fueron los mejores amigos que yo tuve en la municipalidad, sin despreciar a nadie, pero... ¿Y Eduardo Gentil, que estuvo en inspección, si no me equivoco? Estuvo en... sí. Yo lo recuerdo de la inspección general. Sí, 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 sí. También fallecido, lamentablemente. Pero bueno... Y Rubén Madarieta, bueno, muy cercano en su momento. Oh, por favor. Un pingazo, como se dice vulgarmente, ¿no? Tiene buen recuerdo de él. Bueno, la familia siempre está muy atenta. Yo quiero decir brevemente una cosa, ¿no? Yo me fui bastante mal de la municipalidad. Bueno, Sanateli prescindió de mis servicios, ya me volví así, no de muy buena manera. Pero yo sería un ingrato si no reconociera, como siempre he reconocido, las cosas muy buenas que hizo por Tandil, ¿no es cierto? Y las cosas que aplaudí en su momento, las sigo aplaudiendo ahora. Después lo que pasó es otra historia. No sé si quiere meterse en eso, pero fue el momento, si no me equivoco, y corríjame por favor, cuando Sanateli va por el peronismo, y claro, la gente de Apertura Independiente sobría a su partido. Bueno, sí, efectivamente, ese fue el detonante, vamos a decir, y no solamente prescindió de mí, sino de varias personas, ¿no es cierto? Y bueno, yo quiero decir una cosa, que no tengo, en mi alma no existe el rencor, ni el resentimiento, nunca, los aparté siempre, pero yo no olvido, eso es una cosa, el perdón existe, el olvido no. ¿Y tuvo posibilidades después de ese momento incómodo para usted, de tener que irse de esa manera, se encontró alguna vez más con Sanateli o no, nunca más? Indirectamente sí, por ejemplo, cuando, creo que era el 90 aniversario de la biblioteca de Rivadavia, que bueno, hubo un acto así bastante importante, y Nario, que era el director, me convocó para que hiciera las presentaciones, y estaba el intendente, lo tuve que presentar, obviamente, ¿no? Pero no creo que nunca más, ¿no? No, no cruzaron palabras. No, no, yo tampoco, digamos, tenía ni una adversión contra su persona ni nada por el estilo, simplemente no coincidimos, él tenía la sartén por el mango, como se llama, claro, en su momento, los cantos de sirena pudieron más que el raciocinio, el donador dual de que le prometió el oro y el moro, creo que no le dio mucho, o sea, no le dio nada, cosa que a veces se lo habíamos advertido, pero tenía un carácter muy especial. Sí, especial. Sí, sí. Pero repito, las cosas que yo aplaudí en su momento, las sigo aplaudiendo ahora, sí, seguramente. Miguel, y cuando viene del campo a la ciudad, que vivió 12 años en el campo, ¿fue duro? ¿Le gustaba? No, porque veníamos mucho a la ciudad y tal vez quedábamos, a lo mejor en vacaciones, me quedaba tres meses en el verano, en casa, en el Hotel Caicu, por ejemplo. ¿Parabas en el Hotel Caicu? Sí, porque era de un tío mío y que tenía un primo hermano que estaba ahí, entonces, bueno, íbamos para todos lados, para acá, para allá. No, yo no extrañé para nada, pero también conservo aquello de que el que nació o se crió en el campo tiene algo diferente, siempre conserva algo de campesino, siempre. A mí me gusta la soledad, el olor de los pastos, en fin, el silencio. Eso queda. Sí, 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 para siempre. Eso queda. Y las noches estrelladas, por ejemplo, acá en la ciudad, con tantas luces abajo, no se ve el cielo. Miguel, y acá vino a la secundaria, ¿qué secundaria hizo? El comercial, en la Escuela Nacional de Comercio, donde siempre está ahí en Santa Marina, ¿verdad? Claro, funcionaba en la escuela normal. Sí, escuela normal, sí. De tarde. Sí, sí. Bien. ¿Y qué recuerdos tiene de la secundaria? ¿Amigos que le han quedado? Bueno, como en todos los casos, algunos muy entrañables, no están más. Por ejemplo, el flaco Ripeta que jugaba al básquet en Bosca, o Nicolás Lomovich y toda esa gente era muy buen basquetbolista, falleció hace dos o tres años. Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, las chicas, Fanny Chávez, que es una buenísima amiga, que la conservo como amiga, siempre estamos compartiendo café o alguna cena o alguna cosa. Y bueno, qué sé yo, por hacer nombres podía hacer un montón de... Sí, sí, podría hacer muchos. Hay mensajes que llegaron para usted, Miguel, y los compartimos a ver en el momento. Bueno, bueno. Un saludo a Miguel, de parte de Norma Otranto, del barrio Garibaldi, y es alumna de su hermana, profesora de inglés. Oh, Normita, por favor. Yo voy a cometer una infidencia, porque Normita posiblemente me lo va a saber perdonar. Yo creo que fue Norma la primera novia que yo tuve cuando tenía 15 años. Y ella tenía 14 o 15 también. Así que... ¡Qué recuerdo! Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué recuerdo! Y le mando un tremendo beso y abrazo. ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! Acá preguntan, ¿es familiar de Martín Miquel que tiene la quesería de la canal? Sí, efectivamente, yo soy primo hermano de Martín Miquel que tiene la quesería de la Juanita, en de la canal, que conserva la tradición de los Miquelos viejos, porque fabrica una variedad enorme de quesos, de muy buena calidad. El sábado, el mejor quesero, la Juanita, el mejor queso, el mejor quesero. Bueno, fabrica dulce de leche, manteca, un montón de actividades de los lácteos, ¿no es cierto? Así que primo hermano. Sí, también le mando a él y su familia un gran saludo, porque si no están mirando ahora, seguramente van a tener el link. Y lo van a ver, seguramente. Sí, seguramente. Sí, sí, lo van a ver. Un gran saludo a Miguel Miquel, lo recordamos con cariño, dice la familia Irursun. Ah, muy bien, también. Digamos, no sé con cuál de ellos tenía amistad, pero hace tantos años de eso, que a veces se pierde un poquito la memoria, ¿no? Pero también le mando un abrazo a toda esa gente. Uno más. Dice, saludos, tuve el agrado de conocerlo cuando trabajé en el municipio, dice Daniel Tarchini, recién llegado a Tandil. Bueno, los nombres a lo mejor se me han borrado, pero si le veo la fisonomía, seguramente que me acuerdo, porque siempre tuve muy buen feeling, vamos a decir, con toda la gente del municipio, desde el portero, la ordenanza, hasta el intendente, vamos a decir. Hasta aquel momento. Hasta aquel momento, vale aclarar. Vamos a hacer una pausa. Bueno. Está Miguel Miquel con nosotros compartiendo la picada. Después vamos a ver por qué lados del mundo han dado, insistimos, casi 20 años fuera de Tandil, así que hablaremos un poquito de eso y también de la colección de música que tiene, que es impresionante. Pero música, tango principalmente, pero hay un montón de cuestiones. Me dirá usted, casete, vinilos, no sé, algún otro form... No, no, señores, todo digital. Ahora nos lo va a contar. Bueno, bueno. Miguel Miquel, con él seguimos charlando. Un chiquito también. Miguel Miquel, en la picada de los viernes, la verdad que es un placer charlar con él, porque tiene tanta memoria y tantos recuerdos. ¿Qué lo hizo andar por otros países, Miguel? ¿Y en qué contexto se va, por ejemplo, primero a Paracanadá? No. Primero, Alemania. Alemania. En fin, este... Claro, cuando tuve que salir abruptamente de la municipalidad, estuve trabajando un tiempito con un amigo acá, pero muy breve, y decidí hacer una nueva vida. Para entonces, yo ya estaba separado de mi ex, digamos, de la madre de mis hijos, a la cual también le mando un gran saludo, porque es y fue y será una gran mujer, excelente esposa y mejor madre, que me dio dos bellos hijos. Y, bueno, decidí irme a Alemania, y allí conocí la que fue mi segunda esposa. No es cierto, que fue, digamos, la traductora, porque yo de alemán no sabía, ni sé tampoco, bastante poco. O sea, que a ella la conoció allá. Sí. ¿Y qué lo motivó irse a Alemania? No, porque estaba, por ejemplo, yo presentando en los festivales al conjunto de bandoneones que comandaba Norberto Mati. Conjunto municipal de bandoneones. Y por intermedio mío y las gestiones que yo hice, fuimos invitados, el conjunto, a Alemania, al festival que se hace anualmente en Karlsfeld, cercano a la frontera con la República Checa, y es la patria del bandoneón, ahí se creó el bandoneón. Bueno, entonces, bueno, decidimos ir, y yo estaba un poco haciendo retanca, porque digo, ¿quién va a entender lo que yo digo? Me obligaron casi los muchachos a decir, no, vos estás todo el año con nosotros, tenés que venir. Vine, fui, mejor dicho. Caso error el mío, había cinco intérpretes. Cinco. Una de las intérpretes después fue mi esposa. Bueno, esa es otra cuestión. ¿Quién lo interpretó? Otra cuestión. También tengo un grato recuerdo de ella, también es una excelente mujer. Y eso, digamos, ¿usted fue con los bandoneones, volvió a Tandil y después quedó ese contacto? Sí. Esta señora vino acá y convivimos acá bastante tiempo. Ah, vino para acá. Sí. ¿Ella es alemana? Ella es alemana. Primero en Olavarría, después en Mar del Plata, y después ya emigramos directamente a Alemania, donde yo viví seis años y pico. Ajá. ¿Y en qué parte de Alemania? Bueno, en la población llamada Falkenstein, cerca de la frontera con la República Checa, como digo. Ah, o sea, donde fue el festival de... Sí, no, cerca. Cerquita. En la provincia de Sajonia, Sachsen, ¿no es cierto? Y cerca de la frontera polaca, también 120 kilómetros, más o menos. Conocí también Polonia, bueno, qué sé yo, anduve por todos lados. Sí, claro. Y, bueno, está bien que tenía una traductora, pero ¿y cómo fue aprendiendo el idioma algo? No mucho, porque ella hablaba español mejor que yo. Y entonces, yo un poco por comodidad y otro poco por desidia, no aprendí. Conozco, por ejemplo, a dar un texto de alemán y entiendo más o menos lo que quiere decir, pero hablarlo es otra cosa. Muy difícil. Hablarlo es otra cosa. Muy difícil. Sí. Este, qué sé yo. ¿Y qué fue haciendo mientras tanto, Miguel? Bueno, allá trabajaba porque, por ejemplo, en Alemania yo entré con el pasaporte, digamos, internacional, porque yo soy ciudadano español también. Correcto. Entonces, me permitía vivir en cualquier país de la comunidad europea, ¿no es cierto? Pero vivir, no quedarme quieto. Si no trabajaba y no pagaba, aportaba, por ejemplo, para mi seguridad social, ¿no es cierto? No podía quedarme. Claro. Entonces, estuve obligado a trabajar porque también quería trabajar. Y trabajé como housemeister, que viene a ser encargado de edificios. House, casa, y maestro, maestro. ¿No es cierto? Housemeister, y tenía a mi cargo, en su momento, tres edificios. El trabajo más grande que tenía era paliar nieve en el invierno, porque se da una circunstancia. Si, por ejemplo, hay un accidente por desidia de los dueños del edificio o del consorcio, que se lastima alguno por patinadas en la nieve, tiene un problema muy grande, sí. Entonces, tenía a lo mejor a dos o tres de la mañana levantarme a paliar nieve, con unas palas especiales que hay, y echar sal para que se derrita la que pudiera seguir cayendo. Pero eso ocurría a la madrugada, o sea, donde nevaba. Nevaba en cualquier momento del día o de la noche. Sí, así que, bueno, bueno, ojo, está nevando, vamos a tal lugar. Y yo tenía que ir, bueno. Pero bueno, eso eran tres meses en el año, qué sé yo. Después el resto era bastante simple. Cuidar el mantenimiento, las lamparitas, el timbre, bueno, esas cosas, cortar el pastito, bueno. Pero la pasaba bien y qué sé yo. Y conoció mucho, claro. Sí, sí, conocí Hamburgo, Berlín, Frankfurt, tengo en Frankfurt un amigo muy grande, que hace rato que no lo escribo, que lo voy a tener que escribir estos días. Y qué sé yo, y muchas ciudades importantes, Leipzig, Dresden, que fue destruida durante la guerra, la ciudad nueva por ese motivo, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó, le impactó por algo de la Europa que usted recorrió? Bueno, la Europa no, yo recorrí continental, es simplemente Alemania y un poco de España, norte de España donde vivían mis abuelos. Pero estuve en Europa, en Canarias, porque es isla española, Tenerife es una isla española. Sí, claro. ¿Cierto? Gran Canaria que está al lado. Y bueno, conocí, eso es bellísimo. Yo creo que, como digo siempre, cuando Dios hizo el mundo y lo hizo a Tenerife, yo era un día que estaba contento, que estaba con todas las luces prendidas Dios, porque hizo una cosa maravillosa, ¿no? ¿Y usted vivió en Canarias? Sí, en Tenerife y un año y pico. En Tenerife. Dentro de todo, eso no fue tan bien, ¿no? En el aspecto económico, más que nada, porque nosotros habíamos llevado de Alemania a Tenerife, no digamos una fortuna, pero una buena cantidad de euros que nos fuimos consumiendo. Y antes que se consumieran todos, decidimos tomar el toro por las astas, mi esposa de ese momento, Alemania, y yo acá. Y eso hicimos, ¿no? Porque, claro, ella con conocimiento de cinco idiomas, no conseguía trabajo en ningún hotel de los enormes hoteles importantísimos que hay ahí, digamos de las empresas de turismo, tampoco. Yo con setenta y pico de años, tampoco conseguía. Entonces, ¿qué pasó? Nos íbamos consumiendo poco a poco el dinero que íbamos llevando. Entonces, eso fue error, porque cometimos un error fundamental. No ha venido a Tenerife a pasear y ver las posibilidades. Claro. Y si eran buenas, tradecarnos. No, no. Y decidieron ir. Fuimos directamente, descontando que íbamos a conseguir lo que no conseguimos nunca. Ajá. Pero bueno, son historias de vida y a veces te va mal, a veces te va bien y a veces regular. ¿Ese fue el último punto donde estuvo en Tenerife? Bueno, estuve en Canadá y cuando ya teníamos los dos, trabajo y vivienda, el primer ministro nuevo que asumió después de las elecciones decidió quitar los permisos de erradicación y a los que estaban erradicados al vencimiento de sus contratos tenía que volver a sus países de origen. ¿Por qué? Por la gran crisis del petróleo que hubo y sobre todo Alberta, la provincia de Alberta es eminentemente petrolera y la ciudad de Edmonton donde nosotros estábamos erradicados, sufría las consecuencias. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del 2012. Ajá. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo en Canadá? Y no alcanzó a dos meses, una cosa así. Ah, por poquito. Sí, o sea, gracias a Dios que no decidimos mudarnos ahí, como hicimos con Tenerife. Claro. Porque la decisión gubernamental de no permitir más extranjeros se produjo en el Interim. O sea, que habíamos vuelto a Alemania para hacer las valijas y salir. ¿Y qué los motivaba de Canadá? Bueno, los amigos. Yo tenía un amigo que ya ahora falleció hace poquito, un coleccionista como yo, con los cuales mantengo muchas relaciones, ¿no es cierto? Y sobre todo un matrimonio alemán que todavía están allá y les fue muy bien, muy bien. Estaban trabajando los dos y compraban una hermosa casa. Vivíamos en la propia casa de ellos. Ah, mi nombre. Íbamos a vivir, nos alquilaban un pedacito por nada. Pero bueno, se dieron las cosas así y no fuimos a ganar. Sí, sí, sí. Así que bueno, estuvo recorriendo el mundo. Y cuénteme, ¿desde qué año colecciona música? Bueno, de colecciones, 15, 20 años más o menos. Pero el gusto por la música me viene desde hace muchísimo, desde que era chico, ¿no? Por ejemplo, mi papá tocaba violín con un maestro italiano que aprendió bastante, ¿no es cierto? Un poco la guitarra, se apureaba un poco el piano, bueno, pero fundamentalmente violín. Y le gustaba, digamos, los genes se reciben, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, desde entonces empecé a coleccionar primero los vinilos, después los cassettes, después los CD, y ahora todo eso voló. Tengo en discos rígidos externos 50.000 temas más o menos. ¿50.000 temas? Sí, 40 y pico mil largos y no estoy pasando todavía los CD que me quedan. O sea, unos 50.000 más o menos. Qué barro, especialmente tango, pero otros géneros también. Sí, 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 clásico que me gusta mucho, soy amante de Mozart, de Bach, en fin, Chopin, Beethoven, bueno. Bueno, conocí en Leipzig la casa nativa de Johann Sebastian Bach, que no es poco. No, no, cará. Para un amante de la música. Un humano como usted, cará. Sí, 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 Dios mío. Qué sé yo, bueno. Una historia un poco estrambótica, ¿no? Porque pasé de una cosa a la otra, lo demás allá, pero... ¿Eso lo disfrutó o lo padeció? Eso de... Porque la verdad que ha hecho tanto y tan diferente en su vida, digo, desde el campo en de la canal. Sí. Pasando por Canadá, Alemania, Tenerife. Bueno, yo te explico. Yo tuve momentos económicos y afectivos, brillantes. Otros no tanto y algunos un poco pesarosos, ¿no es cierto? Exacto, pero nunca dejé de ser feliz y ahora no lo soy tampoco, ahora lo soy también, vamos a decir. Así que yo mantengo la premisa de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos precisa. ¿No? No sé de dónde lo copié eso, pero lo hice mío. Así que, qué sé yo, aquí estoy. Y esa felicidad a la cual usted habla es como una decisión también, ¿no? Sí, uno tiene que poner bastante de su parte porque para no entregarse ante los, digamos, avantares negativos de la vida. Y bueno, porque si... Ayúdate y Dios te ayudará, dicen, ¿no? Exacto. ¿Cuáles fueron sus momentos más difíciles de lo que se pueda contar? Obviamente, me imagino que lo del municipio, que usted contó de haber sido muy fuerte para usted por todo el apoyo que usted había hecho. Eso fue más bien una decepción, una desilusión muy grande. Después, bueno, a raíz de la separación de mi esposa, los hijos también tuvieron más o menos un momentito, un tiempito de alejamiento. Pero después, la sangre puede más, y se lo agradezco de corazón porque son hermosos hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Luciana Laura Miqueo Álvarez, vive en Valencia. Está en pareja con un muchacho alemán también. Y son profesora de idiomas. Trabaja en un instituto muy importante de Valencia. Y el hijo, Matías Miguel Miqueo Álvarez, es diseñador gráfico y está aquí en la ciudad. Trabaja en una empresa aquí. Qué grande. Hay más mensajes, Ceci, a ver. Saludos a Miguel de Raúl Inclán y Señora. Uh, Raulito, sí, por favor. Bueno, quien te mandó, Daniel Tarquini, que trabajó con vos, dice, yo trabajaba en esa época en cultura. Sí, yo lo ubico a Daniel Tarquini. Ah, sí, 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 claro, ahora sí. Daniel muy, muy conocido. Sí, sí, lo ubico bien. Sí, saludo, saludo para él. Sí, sí, hombre de cultura. Y un saludo de parte de Lidia. Lidia, ¿qué Lidia será? Lidia, ah... Ah, bueno, debe haber varias. Sí, un beso a Lidia, porque no la ubico bien ahora porque conocía unas cuantas Lidias, pero seguramente me ha perdonado. ¿Qué le queda por hacer, Miguel? Usted es un hombre muy activo durante toda su vida. Mirá, yo no sé si es muy pretencioso de mi parte, ¿no? Porque no debo olvidarme que estoy pisando los 80. Claro. Pero como tengo... No sabía si usted era muy completo como para decir o no la edad. No, no, cumplí 79 hace unos días. 70 años. Sí, como tengo, creo yo, tener fortaleza mental y anímica, yo quiero trabajar. Correcto. No sé dónde, pero quiero trabajar. Oigo, la jubilación argentina es complicada. Sí, seguramente. Pero así mismo, si yo tuviera una jubilación, digamos, enorme, quisiera trabajar también. Porque por aquello de que no dejes entrar al viejo en tu casa. Claro. Si te quedás quieto, entra el viejo enseguida. Claro. Sí. Pero usted es muy activo, así que difícilmente lo deje entrar. Difícilmente lo deje entrar. No, yo le voy a cerrar la puerta todo lo que pueda. Sí, seguro. Miguel, le agradezco mucho, porque la verdad que ha sido una charla muy linda, porque hemos recorrido en este ratito, bueno, parte de su vida, seguramente han quedado montones de cosas por contar. Sí, seguro. Pero yo le decía que hay mucha gente, claro, después de estar 20 años fuera de la Argentina, habrá mucha gente que ahora se reencuentra. Uy, Miguel, por ahí lo quieren ubicar, lo quieren encontrar. Y sé que vía mail usted se comunica muy fácilmente, que por ahí alguien puede anotarlo para comunicarse con usted. Ah, vos me habías pedido el... Yo le había pedido el mail, que... Ah, ajá. Recuérdemelo ahora, por favor. Mirá, es j-o-h-n, como el nombre, John, punto, c-o, punto, cenada, con z, cenada. Correcto. O sea, yo no sé nada. Yo no sé nada. Sí, arroba, li-f-e, l-i-v, corta e, punto, d-e, d, o sea, Deutschland, de Alemania. Correcto. Bien, bueno, ahí se pueden llegar a comunicar. Sí, con todo gusto, ojalá, tuviera mucho... Prometo escribirles a todos. Sí, y se va a encontrar, seguramente. Pero no crean mucho en mis promesas, ¿no? Eh, se va a encontrar con mucha gente. Sí, seguro. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, por la deferencia de haberme invitado, y bueno, el riesgo lo corrieron, pero tal vez no salió tan mal. Salimos sin demas. Bueno, bueno, eso me satisface mucho. Una muy linda. Y un nuevo saludo y reconocimiento a las chicas secretarias, por empezar con Cecilia, Mariana de abajo, las dos chicas que no conozco el nombre, las mejores secretarias del mundo y sus alrededores. Qué grande, qué grande. Y sus alrededores. Miguel, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Miguel Miqueo, señores, una linda charla. Ahí que hemos tenido un reencuentro, desde lo personal también, después de muchísimos años de haberle perdido los rastros. Bueno, ahora pudimos saber por dónde anduvo en estos 20 años. Hacemos la pausa, ya seguimos.